Sí, sí, hemos logrado clasificar en una buena posición, aunque nosotros nos ilusionábamos con poder definir de local en el primer cruce. Pero bueno, hicimos todo lo posible, nos cedió por resultados externos y vamos a ir a Quilmes el día miércoles a intentar pasar de fase para así después tener los ida y vuelta en nuestra cancha y con nuestra gente. Ir a buscar un triunfo allá en Quilmes es muy audaz, pero San Miguel ya lo ha demostrado con triunfos en Rosario, en diferentes lugares. Sí, sí, hemos tenido buenos triunfos saliendo de casa, hemos ganado en Cañuela, hemos comenzado nuestro proceso con Tati Berardi justamente en la cancha donde vamos a jugar el miércoles ganando. No va a ser fácil porque es un rival que nos conoce bien, nos conocemos mutuamente, que tiene buen equipo, que es local, pero el plantel está preparado para ganar, obviamente, y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Hablando con alguno de los muchachos, ellos hacían hincapié en algo que usted también lo resaltaba, que tienen un muy buen equipo, pero sin el compañerismo, sin la unión, sin todo esto que hay tan lindo, no se puede lograr nada. Por supuesto, es la base de todo logro deportivo, creemos que es así. Nosotros hemos logrado una comunión grupal y un compromiso que no es fácil lograrlo. Mi experiencia como jugador y como entrenador me dice eso, entonces le hacemos valorar a los chicos esas cosas. Y me parece que en los resultados se ha demostrado que el compromiso y el compañerismo que ellos tienen, le toque o no le toque jugar, hace que hoy en San Miguel le juegue nuevamente un reducido después de muchos años. ¿A la hinchada qué se le dice en un momento tan lindo, expectante, tan como le gusta a San Miguel? Sí, bueno, la hinchada está muy ilusionada, también como estamos nosotros, pero que tenga fe, que confíe, que esté pendiente, que el miércoles tenemos un grupo de jugadores que va a dejar absolutamente todo para que San Miguel pueda jugar una semifinal y poder jugar con nuestra gente también uno de los dos partidos. Gracias por ver el video. Gracias.